Esto es un puntapié en medicina fetal en la provincia de Misiones y yo diría en la región en general. El Instituto Gema y el Hospital Materno Neonatal desarrollan esta disciplina hace muchos años y bueno, yo creo que ya hemos crecido lo suficiente como para abrirnos un poco a la comunidad y a la sociedad científica invitando a dos personas muy importantes de la medicina fetal en el país. ¿Cuándo van a ser las jornadas? Las jornadas son el 23 y el 24 de agosto en el Centro de Conocimiento. ¿Destinadas a quiénes y cómo deben hacer para participar? Esta es una disciplina interdisciplinaria precisamente y por eso está destinada tanto a médicos, ginecóptetras, ecografistas, imaginólogos, psicólogos, asistentes sociales, genetistas, pediatras, neonatólogos. Cirujano pediátrico. Así que bueno, un poco lo que dijo la doctora. La medicina fetal comprende todo, abarca todas estas disciplinas y bueno, esto es algo muy importante para la provincia, ¿no? Porque es la primera vez, como decía la doctora Echevarria, que se está desarrollando unas jornadas de medicina fetal aquí en la provincia. ¿A qué va a beneficiar todo esto? En este caso se da la conjunción de la actividad pública con la actividad privada para organizarla. Bueno, exactamente, sí, hemos decidido y con el apoyo del hospital materno infantil con el doctor Ocampo, que nos ha facilitado todo lo que tenga que ver con el área de materno infantil del hospital, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos realmente que podamos conformar esto con un sector privado y un sector público, hace a que se potencie toda esta difusión y fundamentalmente para que toda la sociedad pueda tener la posibilidad de acceder a lo que nos puede brindar la medicina fetal hoy. Ese es un poco el objetivo, ¿no? ¿Cuál es esa importancia justamente de...? La importancia es la detección precoz de una serie de patologías o malformaciones que se pueden detectar precozmente en el transcurso del embarazo, lo que permitiría a que todas estas disciplinas que conforman medicina fetal puedan ir evaluando el estado de situación y determinar la conducta terapéutica o cómo tenemos que, en el momento justo, derivar a un centro de mayor complejidad al paciente. Básicamente el objetivo apunta por ese lado. ¿Oye, en qué porcentaje se está pudiendo hacer eso? Porcentaje cuantitativo no te podría decir, pero en cuanto a derivación, creo que aquí se está trabajando muy bien en el hospital, en la maternidad, están haciendo cosas que son fundamentales en el departamento de medicina fetal, con el equipo que tiene el hospital, están haciendo inclusive intervencionismo. Es decir, hoy en día en la provincia de Misiones contamos con la posibilidad de hacer exsanguíneo transfusión cuando tenemos un bebé en el seno materno con problemas de isoinmunización, podemos tener la posibilidad de acceder a la extracción de líquido de la cavidad torácica del bebé en el transcurso del embarazo. O sea, todas estas cosas que ya las estamos pudiendo hacer hoy en el hospital con el equipo de medicina fetal. Y lo importante es, vuelvo a repetir, lo que nos brinda esta disciplina, esta especialidad, es la detección precoz de patologías y de malformaciones. Hablando de malformaciones, las cardiopatías congénitas, que son estadísticamente las más frecuentes, nosotros podemos, porque dentro de la medicina fetal, esta cardiología fetal, podemos derivar en un momento justo a un centro de mayor complejidad. ¿Qué significa esto? Significa que le podemos brindar a la madre y a la criatura fundamentalmente la posibilidad de acceder a una muy buena terapia y el centro que los recibe en Buenos Aires en estos casos está conforme con la posibilidad de que nosotros le brindemos toda la información previa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted mencionaba? ¿Qué es lo que más se ve? Y nosotros en este momento en la provincia, lo que estamos, el porcentaje está entre las cardiopatías congénitas, como mencioné, y las otras anomalías que estamos detectando son las buropatías congénitas. O sea, todo lo que tenga que ver con problemas a nivel del tracto urinario, del bebé en el seno materno, y que bueno, ahí está la importancia, ¿no es cierto? Lo podemos seguir al embarazo, podemos decir, bueno, en qué momento hay que interrumpir o no el embarazo, y ya el cirujano pediátrico que forma parte del equipo está conociendo la información y ya estamos resolviendo el problema ni bien nace la criatura. Esto tiene una trascendencia enorme, y que hoy en la provincia, insisto, podamos contar desde el sector público, yo recalco lo del sector público porque me parece que es fundamental que se entienda la trascendencia que tiene el servicio de medicina fetal en el hospital, porque tiene acceso toda la población que quiera requerir de estos beneficios, tenemos la posibilidad de darle contención a la pareja que está en esta circunstancia, eso es fundamental, saber en qué condiciones viene este bebé y qué se puede hacer una vez que nazca, o qué se puede hacer durante el embarazo, es muy importante también. La ansiedad, la angustia, y bueno, todo eso es importante contenerlo desde un equipo de trabajo.